Encontré el huequito a las gallinas Sabía que estaban poniendo pero no me acordaba donde No encontraba el huequito No cuantos huevitos Esos dos los dejo para que sigan poniendo un buen lugar Encontré agarmos el huequito Otra la informacióncional Tranquiliza la información ¡Suscríbete al canal! Encontré el video Encontré a suave de la campesina Encontré a suave de las dos Unas y a suave de la campesina Encontré a suave de las dos Ups de la campesina Encontré a suave de la campesina Gracias por ver el video. 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 Gracias.